Sí, es verdad, estoy angustiado. Ahora, en vez de apostar al dólar o a las tasas, sacate un pasaje a Rusia. Está barato, pero ahora se va a revaluar, porque ya es mayor de edad. El dólar ya es mayor de edad. Ya tiene más de 21. Pero había que comprarlo en Chile. Claro. Muy barato en Chile. Todavía hay. ¿El pasaje o el dólar? El pasaje a Rusia desde Chile. El pasaje a Chile. Hay muchos que se van vía Paraguay también. Vía Paraguay. Compraron los paquetes pensando que clasificaban, no clasificaron, y tienen pasaje de rolete. Antes la gente iba a divorciarse a Paraguay, cuando éramos nosotros niños. Ahora se van para Rusia. Vos sabés que hay, saliendo de lo que vinimos a hablar, hay mucha gente que compra en Estados Unidos, online, y se lo hacen llevar a Paraguay. Y de Paraguay lo trasladan acá, que te sale mucho más barato. Sí. Bueno, yo ponía le... Llamo con Estados Unidos, mandámelo a Paraguay. ¿Cómo se llama? ¿Cuántas rondas le pido? Haceme tres rondas, dos rondas, cuántas rondas le pido. La primera pasamos. La primera ronda pasamos. Sí. Sí. Yo, mirá, yo tengo muchos años de esto de fútbol. Sí. Por lo tanto, lo único que quiero ya es salir de la mentira. Yo cuando estoy adelante de un periodista, un jugador de fútbol, un director técnico, algo de eso, y me dicen que hay que tenerle miedo a Islandia, me doy media vuelta y me voy. Aunque te gane después. No, ¿qué va a ganar a Islandia? Bueno, pues eso aunque te gana. Perdés vos de última. Islandia no puede ganarte. Entonces, no soy... Ah, no. Y nos ganó Camerún una vez. Guardálo. Bueno, Bilardo nos hizo perder con China. ¿Te acordás? Sí, sí, perdimos con Camerún también. Pero Camerún jugó a semifinales. ¿Cómo no? Ah, no, no, con Camerún sí, con China. En la apertura del 90 perdimos. Claro, sí, el primer partido, la apertura. Sí, sí, sí. Llegamos al final. Sí. Pues se quebró Pompidu. Ya te digo. El especialista es el espíritu futbolero que surge en esta época. A ver, primera fase pasamos. Bien. Segunda fase tiene mucho que ver quiénes clasifican para la segunda fase de los rivales. En todas esas que después es mano a mano, tiene mucho que ver quiénes pasan. Pero a mí me da la sensación que si nosotros hacemos las cosas más o menos, yo creo que estamos para cuarto, semi, estamos. No creo que la selección argentina está en condiciones de pelear el título hoy, a dos meses de empezar el Mundial. Pero me parece que para llegar a cuarto, a semifinales, estamos. Si no nos agarra España. Bueno, es muy difícil que te agarre. Porque supuestamente Argentina en un grupo donde está Croacia, que entró por repechaje. Islandia, que jugó dos partidos amistosos con todos los titulares y perdió con Perú y con México. Y Nigeria, nosotros deberíamos clasificar punteros. Ahora, vos me decís, mañana se nos lesiona. Agüero no llega. No llega Higuaín. Y Cardi no la mete. Messi, bueno, ya es otra cosa. Uno lo está analizando con lo que tenemos hoy. ¿Son tan buenos los jugadores argentinos? No. Yo el otro día le mandé un mensaje. Lo que no existe más son las remeras tiradas en el campo, en las plazas, las remeras tiradas y los pibes jugando. O sea, no... Que era donde se nutría el juego. O a lo mejor yo estoy equivocado. Pero ahora son todos pibes de escuelita. No, no, no. Claro. Mirá, yo ayer estaba con gente y hablábamos de los potreros del barrio. Y yo marcaba así sin pensar, porque me lo preguntaron de golpe, marqué cinco potreros en el barrio sin ningún tipo de problema. Pero no de los que te tenías que tomar el trabajo. De saltarte y por ahí te echaban. O sea, de la infancia. Eran, claro, eran los potreros en los cuales estaban los dos arcos. Y vos entrabas y bateabas y jugabas. Y si había once, jugaba de once. Y si no, jugaba solo con otro amigo. Bueno, eso no existe más hoy. Y eso te hace jugadores de escuelita. Esa es la cuestión cualitativa que tenía, ¿no? Te hacen jugadores de escuelita. De todas formas, los que tienen... A ver, el fútbol... Empiezan mil y llega uno. Yo trabajé en una revista que se llamaba Solo Fútbol. Oh, gran revista. Y Solo Fútbol sacaba las formaciones de las reservas. Y por allí me queda alguna, y a veces miro. Y es increíble ver la cantidad de jugadores que jugaban en reserva que no llegaron a jugar en primera. Porque de mil llega uno. Claro que... Por eso es tan salvaje, ¿no? Por eso es tan salvaje la puja. Son los que bancan la presión, el... ¿Por qué cuando a veces veo un partido, digo, esto burro, puede estar en primera? En primera en los partidos de la Argentina. Si de mil llega uno, ¿eh? No me quiero imaginar lo que... Nosotros, claro. Sí, yo creo que hay un montón de factores. Me parece que la presión, la mayor capacidad física de los jugadores, te dan menos tiempo para jugar. Y lógicamente, cuando vos tenés tiempo, redactás... Nosotros que nos dedicamos al periodismo, redactamos una crónica extraordinaria. Si la tenemos que escribir en una semana, si la tenemos que escribir en cinco minutos, la crónica saldrá con algunas imperfecciones con respecto a la que tenemos para corregir, revisar, corregir, revisar. Esto es así. El fútbol hoy te da... Nosotros vemos los grandes jugadores de antes y veíamos el jugador que tomaba la pelota y recién a alguno se le arrimaba. Hoy ninguno pasa eso. Hoy tenemos el jugador, el rival, y la pelota que llega. Entonces, es mucho más difícil la precisión. Yo llegué a ir al patio de San José y veía las bestias que surgieron de ahí. Era un espectáculo, era el patio de San José. No me dejaban entrar a mí. Sí, sí, sí. Cabezón por los jugadores, ¿viste? Tenía problemas así como 13, yo para jugar al lado de ellos. Pero grandes jugadores se vieron allí. Hoy no existe más ir a ver un espectáculo. Bueno, no existe lo que... Cuando nosotros éramos chicos, tenían Canal 3 y Canal 5, que eran los torneos de pibes los domingos a la mañana. Sí, uno de los domingos a la mañana. En blanco y negro y a lámpara. Salían muchos pibes. Ahora, fíjate que cuando ves la televisión, ves partidos de España, algunos de Alemania, algunos de Inglaterra, parece PlayStation. Sí. Son todos... PlayStation. Y la patadita no existe. Bueno, acá se juega a otro ritmo. Por eso hay mucha dinámica. Sí. Y acá en Rosario, Newell's, ¿o el 8 de mayo pasa algo ahí? El 8 de mayo no va a haber asamblea. ¿Qué significa eso para Newell's? Significa que aparentemente se olvidaron de llamar a la asamblea para el 8 de mayo a través del boletín oficial de la Inspección General de Justicia. A ver. Se olvidaron. El artículo 33 del Estatuto de Newell's-Lewis establece que con un término de como mínimo 12 días anterior a la fecha fijada, se debe difundir el llamado a asamblea a través de dos diarios y el boletín oficial. ¿Con cuánto tiempo ante la acción? 12 días. ¿Háviles o corridos? 12. No, hay corridos. Esto indica que hoy era el último día para que salga con respecto al 8 de mayo. Perdón. Hoy porque vos dijiste que grabamos un viernes. Exacto. Hoy viernes. Sí. Ya está vencido. Fue el viernes, domingo, está vencido. Newell's tiene que presentar el balance aprobado en Superliga el día 15. Bien. Si Newell's el olvido de hoy lo subsana y lo hace publicar el miércoles que va a ser el próximo día hábil que tengamos porque no nos olvidemos que el lunes la administración no trabaja. Exacto. Por lo tanto el próximo es el miércoles. Si es el miércoles a Newell's le estaría dando para poder hacer la asamblea el día 14. Teniendo en cuenta que el 15 es el último día que se puede presentar el balance aprobado en la Superliga para que te den la pregunta. Avisar el programa que si lo hacen el miércoles le cambien la fecha porque a lo mejor le ponen 8. Claro, porque ya te lo mandé pero que le cambien la fecha. Sí, sí. No, no, no. ¿Se olvidaron? ¿Se olvidaron? ¿Vos dijiste? No hay... ¿Hay un problema de amnesia o hay un cálculo? no hay una comunicación oficial hasta hoy viernes. Bien. ¿Sí? Aparentemente el secretario está de vacaciones o se fue de viaje otros dicen que no saben sobre el tema hoy viernes no hay una comunicación. Si decimos que lo publicaron en la capital del día de jueves es muy probable que se hayan olvidado para hoy viernes. Claro. ¿Vos querés dejarlo y lo olvido? De todas formas es una información del inconsciente. El del jueves solo no sirve. El estatuto dice el reglamento dice que tiene que haber dos diarios y el boletín oficial que es lo más importante. Claro, que no está emitido. No está emitido. Así que no hay asamblea del 8. ¿Cuánta audicia que hay en Rosario? No hay asamblea del 8 lo más probable es que haya el lunes 14 y el 15 hay que presentar los papeles en la... ¿Es mito o verdad que si no presentas ese papel en la Superliga quedas afuera del sistema? Mirá, yo traté de hablar con todo el mundo de la Superliga y no pude hablar con nadie. Nadie te atiende, nadie te dice nada, más o menos como me pasó hoy con los directivos de Newell para ver qué pasaba con la asamblea. De todas formas hablé con un dirigente opositor que es Moresco, el doctor Moresco que dice que tiene amigos que hacen la parte legal de la Superliga y que le dijeron que si el 15 no está el balance aprobado Newell's no tiene la habilitación para jugar el próximo torneo. Bueno. ¿Y si no presentas el 16? No, no, el 15 termina. El 15 termina dentro de los parámetros de los que está escrito en la Superliga que es la primera vez que lo hace también. O sea, la laxitud de la República Argentina es bastante importante quizás. Sí, todavía estamos discutiendo si es 3 puntos más o 3 puntos menos. ¿Y el nuestro? Sí. Gustavo, te decimos, ¿y el nuestro? ¿Dónde está? ¿La oposición qué va a hacer? ¿Va a haber oposición? ¿Quién va a ser el oficialismo? ¿Quién va a ser el candidato a presidente del oficialismo o quién va a ser el candidato a presidente de la oposición? Perdón, ¿el nuestro es por Cayetanolico? No, no, el nuestro es por Cayetanolico. Claro, obvio. Exacto. Bueno, mirá, Central, hay un candidato que aparentemente ofrecería su candidatura si hay alguien que pueda juntar más votos que él que es Diego Lavesi. Sí, él está juntando gente, él está armando, está estructurando, pero él dice que él podría ir de candidato a presidente. Ahora, si hay alguien más importante de él en pos de armar un frente de Rosario Central, él declinaría su candidatura. sí, sí, opositor. Y después habrá otro opositor o no. Ferguson, ¿no? No, no, no lo tengo, porque además, por ejemplo, Martí está trabajando muy cerca de Diego Lavesi. Después, por allí, vos que conocés de política y vos también, Gustavo, quedan heridos en las confesiones de lista y aparece otra lista más. La ambulancia, la famosa ambulancia. El oficialismo está el candidato del crece y Carloni. Si el candidato del crece es Broglia, Carloni es opositor. Sí, está. Si el candidato del crece dentro del foro es Sefarati, Carloni va en esa lista. Y mucho más si el candidato es Carloni. O sea, Broglia no quiere ir con Carloni y Carloni no quiere ir con Broglia de presidente. ¿Está? Carloni presidente si lo acepta Broglia en otro cargo. Sí, sí, abajo sí, pero no. Porque tanto Gustavo como yo tenemos amigos, entonces te hacemos decir la cosa a vos. No nos queremos pelear con nadie nosotros. No, yo te cuento las cosas. Pero a la vez se lo van a terminar mangando tarde o temprano, ¿no? No sé. ¿Cómo está la plata central? Porque ese es el otro tema. El tesorero actual. Sí. ¿Cómo juegan todo esto? ¿Qué es que firma, si no me equivoco, la firma el que maneja la plata? Yo del tema plata la verdad mucho no sé. No sé porque como cualquier tipo común no se lee balances salvo que me lo expliquen. Pero si suma dicen vendimos por 30 millones de dólares a 21 son 600 y pico millones de mandos. Sí. Ahora, yo veo que en central no hay problema con el plantel, no hay problema con los trabajadores y es lo que mío. Desde lo económico, desde lo futbolístico, que tiene que ver mucho con lo económico, a mí me parece que han cometido muchos errores, muchísimos errores. que no sólo tienen que ver con la compra de determinados jugadores, también tienen que ver con la ida de determinados jugadores, también tienen que ver con no saber solucionar problemas que se fueron presentando y que fueron dándole al equipo de Rosario Central tumbos en el camino. y me parece que eso es lo más importante que tiene Rosario Central. Después, yo no digo que no haya problemas económicos, a lo mejor después saltan. Ustedes saben muy bien que los contadores dibujan de forma extraordinaria los balances. No hay ningún balance que no dé con un contador. Yo también me acuerdo a Dylan Gizzi. Mañana va a jugar. Mañana juega contra Central. Bueno, espero que no devuelva el favor que le hizo a River. O a Juve. Bueno, Dylan Gizzi es titular en Defensa y Justicia por sobre el chico que jugaba en River. Que jugaba en Defensa y ahora juega en River. Barzo, no. Bueno, el que jugaba es ahí, un morocho alto. Que jugó muy mal en el partido que el Juve le ganó a River 3 a 1 allá. Y a mí me parece que el déficit más grande que tiene Rosario Central es el futbolístico. Bueno, así que yo estoy en disidencia con lo que dicen los directivos. Los directivos dicen que tienen un gran plantel y yo creo que tienen un plantel muy pobre. Yo no sabía decirte, como están las cosas... Ustedes son hinchas, tienen que saber. Y nosotros siempre creemos que somos los mejores. Argentina tiene los mejores jugadores, Central tiene los mejores jugadores. Sí. ¿Y dónde lo demuestran? No, no, alguien se está equivocando. Bueno, te hago un regalo, Sergio, por tomarte el trabajo. Mirá, estabas saliendo la radio, te tomaste la... son amigos. de muchos años. Hemos ido hasta la cancha... Hoy íbamos a hablar de política. Íbamos a hablar de política, hablábamos de política. Sí, sí, sí. Me acuerdo un gran título tuyo, es el momento de Alto Verde. un gran trabajador de prensa y un gran amigo. Muchas gracias. Para disfrutar de la gente sin culpo, un regalo que te hace llegar. Con la familia. Así que, bien sin cualquiera. Para que la gente sepa es pesadito, no es la bolsita celular. No, no, la gente sin culpa... Te esperamos la semana que viene cualquier cosa. Total, salís de la radio, te venís. ¿Me da otro sin culpa? Sí, por supuesto. Por eso vengo. Yo vengo para eso. No hay ningún problema. Chau. Vamos a un corte comercial. ¿Me dan permiso? ¿Qué? ¿Dos amigos me dan permiso? Vamos a un corte comercial y seguimos en esta edición de La Divina Comedia.